Hola chicos soy Tiana Berry y bienvenidos a un nuevo vídeo de los sims 4 y este vídeo es muy especial porque hoy estamos celebrando el aniversario número 23 de los sims en colaboración con Central Simmer que aprovecho para agradecerles por haberme invitado el año pasado también participé y pues bueno ya este nuevo aniversario y me alegra muchísimo estar participando y bueno hay muchísimos muchísimos simmers más desde muy temprano han estado ya subiendo contenido así que si de pronto dejan algún link con la playlist de lo que ya han compartido les dejaré el link en la descripción para que también vayan a ver todo lo que los demás simmers van a hacer pero bueno para este vídeo yo la verdad estaba pensando muchísimo en qué hacer hasta que se me ocurrió hacer de qué tal si Cassandra Lápida y Juan Tenorio tuvieran un hijo y bueno esta idea llegó porque estaba pensando en las versiones anteriores de los sims como los sims 2 que fue como yo conocí el juego y pensé en la familia Lápida quería hacer algo con ellos pero recordé que Cassandra estaba comprometida con Juan Tenorio en los sims 2 que al parecer ellos no terminaron casándose porque creo que la historia de los sims 3 es diferente ya no recuerdo muy bien pero en los sims 4 aparece Cassandra como un adolescente Juan Tenorio como un adulto o en creo y viviendo con la familia caliente es como si en los sims 4 fuera el pasado de Cassandra y Juan y en los sims 2 cuando ya Cassandra es una adulta y todo eso y combinando un poco esas dos historias pues me surgió esa idea así que decidí casar a Cassandra y a Juan Tenorio y que ellos tuvieran una hija la hija pues la hice acá con las genéticas del modo del cas y pues este fue el resultado la apariencia de ella es muy similar a la de Cassandra pero cuando yo la empecé a cambiarle su cabello y todas esas cosas se me hizo muy parecida a Elvira Lapida su abuela y pues me dio la idea de darle el estilo que suele tener Elvira que es muy elegante muy sofisticado y pues ese fue el que le di a ella su nombre será Delini creo que se pronuncia así no sé pero ese fue el nombre que encontré que me gustó muchísimo para ella así que ese fue el nombre Delini Tenorio los rasgos ya los verán al final cuando se los asignó pero bueno me gustó muchísimo como quedó ella la verdad se parece muchísimo más a su abuela Elvira creo que Cassandra siempre tuvo un estilo muy como algo infantil por la forma de su peinado y eso así lo veo yo pero su hija si tiene un estilo un poco diferente hasta creo que se ve un poco mayor ella y pues bueno espero que acaben de disfrutar de este vídeo y si es así por favor denle like y también suscríbanse me apreciaría mucho el apoyo de todos ustedes y que también pueden activar la campanita de notificaciones para que puedan estar pendiente de todos los vídeos que estoy subiendo en mi canal muchísimas gracias por ver y nos vemos en una próxima chao susul 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.